¡Mitaela! 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 ¡Mita La fiscal Lisi no le conoció la cara, no la llamó, archivó la causa. Tuve que ir a la marcha de una menos, ni una menos, y la señora del monte presentó nuevamente la denuncia. Digo yo, si la presentó, le intervinieron en el teléfono. El tipo llamaba con identidad desconocida. Llegaron hasta el número de teléfono. La llamaron a mi hija, le preguntaron, ¿conocés este número? Ella se fijó y dijo, no, no lo conozco. Pero coincidía día y horario. Llamaba hasta 12 veces en la noche, todo el santo día. Jadeaban el teléfono. Le dijo que la iba a agarrar en la calle y que le iba a hacer la cola. Eso no es delito, eso no es acoso. Me volvieron a archivar la causa. Hasta el día de hoy no me han llamado. Y el tipo vive en el barrio Esperanza. Tiene un kiosco. Tiene un kiosco. En ese kiosco, en ese kiosco, atienden chicos. Díganme, el degenerado es degenerado toda la vida. A mí me violó mi propio padre. Mi propio padre. Y a mis hermanas también. No conocen ni sexo. Ni si es grande, si es chico. No conocen edad. No les importa. Yo tenía 10 años cuando mi padre abusaba de mí y de mis tres hijas. De mis tres hermanas. Díganme, ¿qué está esperando? ¿Que este tipo abuse de los dos hijos varones que tiene y de su hija mujer que tiene? A ver, ¿qué es lo que está esperando? ¿Cuándo me van a llamar? ¿Cuándo lo van a llamar a este tipo que vive en el barrio Esperanza? ¿Nombre y apellido? ¿Nombre y apellido? ¿No sé si lo podría decir? Porque después yo me voy a coger un juicio. ¿Por qué significa el nombre? Pero el tipo vive, aados, aados. A auspí Zacate, a la justicia que tiene más la justicia Esperanza. ¡Justicia! 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 Es picada, enferma, un ataque metálico, porque me pasé el nombre de hacer a su nombre. Y me llamé yo sola, porque la justicia no es de su nombre. Lo sabré todos los días desde que me enteré, solo era su número de teléfono, hasta que le dije que perdía el número y que yo vendía cosas. Y quería saber si era un cliente que tenía para que me dijera el nombre. Y me dijo, yo soy fulano de tal, por eso sé bien quién es. Y vive enfrente a la casa de mi cuñada, y cuando él se enteraba que yo hacía la denuncia, la dejaba de llamar, porque era amigo de mi sobrino. Pero él salía de trabajar, la llamaba, iba al gimnasio, la llamaba. Mi hija tuvo que cambiar su vida, a nosotros nos arruinó la vida. Siete mil pesos me salen las medicaciones para los ataques de pánico. ¿Dónde está el juez? ¿Dónde está la justicia? ¿Qué está esperando? ¿Qué pionan a sus propios hijos? Porque no se pere abajo. ¡No hay un juicio sociedad, no hay un juicio denyado, no hay un juicio untiluite! ¿Uno tiene hija, tiene familia? ¡No me vive en el juicio!